El títere es una herramienta pedagógica muy potente. O sea, con el títere abordamos todo lo que es el cuidado del libro, el gusto por leer y a los niños enseguida les queda claro en una sesión de que claro, el libro hay que cuidarlo, el libro es entretenido, que los libros están en la biblioteca y que son de acceso abierto, público, las bibliotecas prestan los libros y les queda el concepto enseguida. Por eso usamos el títere, específicamente para eso, el títere, el niño se identifica primero con el títere, entonces no pone filtros, recibe toda la información. La evaluación no es una entrega vertical de conocimiento, sino que es horizontal y así el contenido se traspasa mucho más potente. Entonces en ese sentido el títere nos funciona muy bien en lo que es el programa, hemos trabajado con títere en campaña. En la cuarta región donde estamos radicados trabajando con el programa también, ya llevamos cuatro años y sabemos que esto es un proceso. Entonces la evaluación aquí en Magallanes es positiva en primera instancia, pero sabemos que esto es un proceso. No tenemos expectativas tan altas de que en un primer año vamos a lograr todo un proceso, sino que es un programa como que hay que darle continuidad y de aquí a dos, tres años ya vamos a ver resultados mucho más concretos. Así como los tenemos en el norte donde las bibliotecas CRA funcionan prestando mucho más libros, se hacen actividades, se hace lectura. Las mismas encargadas de los CRA ya están capacitadas para hacer estas lecturas dramatizadas e invitan a los niños y ahí hay un proceso mucho mayor. Pero para el primer acercamiento acá en Magallanes estuvo muy bueno. El títere es una herramienta maravillosa que engancha a grandes y a chicos. O sea, de hecho, esta misma muestra de títeres y cuenterías para adultos es parte del fomento lector, aunque no lo sepan. Es parte, porque también es el arte de escuchar y contar historias y engancha. El títere tiene un lenguaje muy lúdico y donde uno se identifica, cualquier persona, ya sea grande o chico, se identifica con el personaje. Entonces, invita a imaginar aún más y conectarse con las historias que se están mostrando. Le llamamos títeres y cuenterías porque es como una variedad de cortos de títeres para adultos y cuentacuentos para adultos también. Entonces, son diferentes números de títeres de corta duración y que están hilados por una pareja de viejos medios loquitos que hacen el hilo conductor de todos estos números. Son cuenterías de tradición oral y dos obras, una obra tal cual que es de autoría propia y otra obra de Roberto Espina, que es un autor guionista de títeres argentino. Me pareció fantástico la puesta en escena. Muy buenos los actores, muy buen trabajo y qué lindo que se haga esto para adultos. O sea, con títeres para adultos es muy buena la idea, trabajarlo. Porque no solo los niños se entretenen con esto, sino que también los adultos. Y es bueno atraer un público de todo, de toda edad, no solamente niños para estos eventos, que son súper importantes. Me encantó, me encantan los títeres y ellos son muy carismáticos, son muy tiernos. Sí, algo novedoso y esperando que vuelvan otra vez a presentar sus obras a la región. ¡Gracias!